¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Alicante necesita que se escuche nuestra voz alto y claro en Valencia, en toda la comunidad valenciana. Bueno, en Madrid también, en todo el país, porque últimamente andamos, no sé si un poco acomplejados, porque las circunstancias así nos están arrinconando a los alicantinos, o es que hemos permanecido demasiado tiempo callados o conformes con las circunstancias. Eso dice, por ejemplo, Carlos Baño, el presidente de la Cámara de Comercio, que llevábamos mucho tiempo aletargados y que esto nos está pasando factura. Hace falta que la voz alicantina se plante y haga valer, por lo menos, nuestro territorio. Que si estoy tirando de alicantinidad, pues sí, la verdad, que ya toca. Que tenemos que, además de sentirnos orgullosos de la terreta, reivindicar las cosas que nos tocan aquí. No queremos más que nadie, ya siempre lo decimos, pero por lo menos las inversiones que llevamos ya más de 20 años reclamando. De eso vamos a hablar, vamos a poner encima de la mesa esa alicantinidad que todos llevamos dentro, y estoy seguro que ustedes también. Por eso ahora comenzamos Alicante Actualidad. Bienvenidos. Y para hablar de los temas que hoy hemos preparado en esta mesa, que son variados y muy intensos, les voy a presentar ya a los contretulios que hoy tenemos. Manuel Avilés, querido amigo, escritor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Incansable, incombustible, escritor, porque fíjese... Bueno, intento retrasar lo más posible la ida al crematorio. Lo demás me importa un huevo. Pero vas con el acelerador pisado más que los cantantes que tienen contratos firmados con las discográficas. Es decir, yo no sé si sale ya libro por año, ¿no? Pero vamos a presentar, y lo haremos, hablaremos al final del programa del libro, El gato tuerto, de Manuel Avilés, que es una historia que promete, no sé si, intriga, polémica, un poco de todo eso. Estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel. He estado 40 años en ella y no me da miedo. Y además con lo deslenguado que estás últimamente, Manuel, estoy seguro que... No, no, soy un anciano anarquista, simplemente. Oye, ¿hay algo de presupuestos aquí dentro de este libro? No, pero podría haberlo, porque desde luego los presupuestos son sangrantes, quitando el 8,5 que han subido los pensionistas. Porque claro, somos 10 millones y Pedro Sánchez tiene que ponerse de rodillas. Que yo se lo digo a todos, a los abuelos estos, a mí me llaman todas las semanas. Oye, ¿vas a venir a la plaza delante del ayuntamiento a tocar el silbato y a agitar la banderita? Digo, vamos a ver, el alcalde no tiene nada que ver en eso. Y los concejales tampoco. ¿Qué queréis? ¿Que os apruebe la subida a las pensiones el concejal de Seguridad Ciudadana? El que decía que había que cuidar la seguridad en la mascleta y dejar solo allí a las bellezas y a los enchufados. No, ese no tiene nada que ver. Hay que tener 20 diputados en el gobierno. Es una buena idea, ¿eh? Algo que hay muchos jubilados por ahí. Pero es verdad que el 8,5% se lo han subido a los jubilados alicantinos y a los de toda España, ¿no? No, no, lo que han hecho con Alicante no tiene nombre. Claro, porque lo que han hecho con Alicante... El ministro Alvarez el otro día dijo, hombre, los alicantinos es que le hemos subido ya las pensiones. No saben, no saben, porque son políticos y son teatreros. Bueno, déjame que presente, Manuel, al resto de la mesa. Al otro lado de la mesa tenemos a Diego Ferrandiz, que fue director de Onda Cero Radio. ¿Qué tal, cómo estás? Diego, bienvenido. Buenas noches. Bienvenido al programa, Diego. Y una vez más, tenemos que hablar, llevamos ya semanas hablando de discriminación, desgana con la provincia de Alicante. ¿Qué está pasando? ¿No hemos reivindicado lo suficiente los alicantinos? ¿Cómo analizas tú esta situación? Hombre, si quieres una primera impresión, yo lo que sí que te diría que históricamente, esto ha sido flagrante. Pero que históricamente, yo recuerdo que siempre nos hemos venido quejando. Con gobiernos del PSOE y con gobiernos del PP. No es que porque haya... Es que claro, como esto ha cambiado antes, no estoy rompiendo una lanza en favor de estos, ¿eh? Sabéis del toque que soy. Pero que yo recuerdo que históricamente, incluso con gobiernos del PP, nos hemos quejado de lo maltratada que era Alicante a la hora de los presupuestos. Que es algo mal endémico, que no... ¿Por qué se hace? No lo sé. Pero Alicante parece que siempre es la moneda de cambio. Y aquí a este lado se estrena, en esta tertulia, Monse Botella, que es periodista del diario de Alicante. ¿Qué tal, Monse? ¿Cómo estás? Muchas gracias, señora. Gracias por haber venido, Monse. Me imagino que en tu cabeza, como a los periodistas nos pasa, los temas los vamos encasillando por titulares, ¿no? Que vamos publicando en nuestros medios de comunicación. Monse, muy movida la actualidad local estos días, ¿no? Ya empieza a calentar motores. Muy movida en lo que nos queda. Creo que nos quedan por delante hasta finales de mayo unos cuantos meses, que esto cada vez va a puñir más. Ya se ve la crispación del ambiente. Hoy mismo hemos visto varios episodios que luego contaremos sobre la concentración que va a haber esta tarde, por ejemplo. sobre la convocatoria que ha habido en la presentación en Elche de la Agenda Espacial. Bueno, parece que está todo como muy movido, sí. Muchas promesas, ¿eh? Muchas promesas. Muchas promesas que nos van llegando. Y para terminar de presentar a la mesa está Paco Poveda, querido amigo periodista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes. ¿Preparado ya? ¿Preparado? Antes de empezar el programa estábamos hablando de las técnicas periodísticas para enterarnos de los temas un poco así de manera extraoficial, ¿no? No, no extraoficial. Yo recuerdo siempre a un equipo de sociólogos, al frente de los cuales está mi hermano, y hoy le he preguntado cuánto pagó Alicante en el último ejercicio fiscal, digamos, consolidado. No tengo esa cifra todavía. A mí mismo durante el programa nos llaman y nos dicen eso es lo que pagó Alicante. Nos cuesta, ¿eh? A veces, porque es verdad que la opacidad a veces de algunas administraciones... O sea, ese dato tiene que estar en internet. Tiene que estar en internet para que todo el mundo nos consulte. Sabemos que somos la quinta provincia, como contribuyente, la quinta provincia que más contribuye, por encima de Bilbao, por cierto. Pero no sabemos en qué cantidad contribuimos. Perdón. Se va a considerar. Bilbao no contribuye ni el País Vasco. La ley del cupo. No, no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de importancia económica. Ah, bueno. Bilbao, el País Vasco. Recauda, gasta y lo que le sobra lo entrega. Pues para entrar en materia, de este asunto, vamos a empezar hablando de los presupuestos de la Generalitat. Ya sabéis que se han puesto pues ya negro sobre blanco para darnos también a los alicantinos un paño, para ponernos un paño por encima, un premio de consolación. No sé si... Sí, sí. Es un premio de consolación. En general. Yo a Chimo Puig lo conozco hace mucho tiempo. No, es que a Chimo Puig, el gran público lo ha descubierto ahora. Pero Chimo Puig era secretario particular del presidente de la Generalitat, Joan Lerma. Con el que tengo... Jefe de gabinete. Con el que tengo y he tenido siempre una magnífica relación. Este señor que decía que era periodista, por cierto. Él mismo me dijo que no. En algún momento. Pero este señor es un señor que está pensando en otras cosas. En otras cosas porque él vive, ha nacido, ha sido alcalde de un pueblo que raya con Cataluña. Y él se fue a estudiar a Barcelona y es un hombre que entiendo que esté más influenciado por allí. Entonces yo creo que el sur a Chimo Puig le interesa poco. En general. Últimamente viene bastante. Viene, pero viene porque... Ahoricuela. Porque tiene estos chunozorros y estamos en el año electoral. Por eso viene. Pero Chimo Puig le está tomando el pelo a la gente de la provincia de Alicante, con el plan de la Vega Baja. Al final todo eso. ¿Sabes lo que dicen en Murcia estas cosas? Te digo lo que dicen en Murcia para estas cosas. ¡Pam! Pijo y ya vas. Es decir, nada. Nada de nada. Ese plan que ha hecho que es más propio de la Diputación Provincial, el que yo he leído en Alicante Plaza. Me gusta, pero esto son competencias de la Diputación. Porque si tú te das cuenta de que losas los presupuestos que dice Chimo Puig, pues resulta que son pequeños pueblos que a uno le falta una valla, que a un colegio le falta un tejado. Me gusta, ¿me está usted diciendo que esos son los presupuestos de la Generalitat para la Provincia de Alicante? Cuando aquí hay grandes temas que hay que tratar de fondo, de infraestructura, porque la provincia da mucho dinero al Estado y a la Generalitat. Entonces, simplemente por egoísmo político debería usted invertir en la Provincia de Alicante pensando en usted y en las elecciones. Pero no ahora, en el último año. No en el último. Siempre piensan en las elecciones. Pero no en el último año. El último año ya es tarde. Porque además, nadie se cree en lo que van a decir los políticos estériles. Entonces, mentira. O alguno va a pasar el programa electoral por una notaría. ¿Qué es lo que debería ser? A lo mejor tampoco se lo van a leer. Pasar el programa electoral por una notaría y adquirir un compromiso público, un documento público. O al menos un mínimo de ejecución que hubiera que obligar, ¿no? A un mínimo de ejecución de las inversiones. Sí, porque el otro día estábamos dando el dato de que Ineca nos decía que alrededor del 40% de ejecución presupuestaria, que si encima... Los alcaldes de pueblos pequeños tienen más capacidad de gestión presupuestaria que los grandes políticos. Si un alcalde que sabe que necesitas cuatro cosas, yo te garantizo que las cuatro se las gastan. Monse, ¿qué sensación encuentras en la población alicantina con este asunto? ¿La gente habla de esto? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sobre todo, y es lo que veníamos hablando, que esto ya había sido un mal endémico, aceptado por todos, esa infrafinanciación de Alicante. No sé si me estoy saltando de los presupuestos de la Generalitat, los del Estado, pero bueno, como van a ir ahí, Todo es el Estado, Monse. Todo es el Estado. Yo creo que aquí ha tocado a Chimopucha un papel difícil de mediación y además un papel imposible de defender, pienso. Pero está utilizando la Generalitat valenciana, los presupuestos de la Generalitat para tapar esos agujeros que... Claro, pero como ayer muy bien habló Nacho Amirola, el presidente de INECA, dijo que una cosa no compensa a la otra. Es que las competencias de la Generalitat son, por ejemplo, materia de infraestructuras para hacer un tipo de obra pública, mientras que las del gobierno son para hacer otro. Entonces aquí necesitamos reactivar y dinamizar esta economía con obras muy importantes que no va a poder solventar unas sí las podrá solventar la Generalitat, pero las importantes de verdad... Habéis publicado en Diario de Alicante que la Generalitat va a convertir las instalaciones del Estadio de Recopere en un gran espacio multiusos, como saben que nos toca el corazoncito también esto de... El Recopere. El Hércules. Y Manuel. Perdona, yo estoy de acuerdo con esta señora que es una señora sabia. Ahora bien, las competencias, las autonomías se las saltan cuando tienen poder. Cuando no tienen poder les toman el pelo, que es lo que ha dicho Paco. Chibopus toma el pelo a los alicantinos. Porque se lo tomará él. Y Pedro Sánchez... Claro. Yo soy de izquierda, yo no votaré al PP y a Vox en mi vida. Pero al PSOE y a Podemos creo que tampoco. Que ya los he votado muchas veces. Están tomando el pelo a los alicantinos porque la Generalitat Valenciana es un lebrel. Es un mindundi que no vale pa' nada. Ahora mismo, si nosotros fuésemos vascos o catalanes, y digo nosotros aunque yo nací en Granada, pero llevo 44 años en Alicante. Siempre he tenido... Desde el 77 he tenido piso en Alicante. Pago mis impuestos aquí y me acaba de pasar a Hacienda ochocientos y pico pavos de segundo plastramo del impuesto a un pobre anciano jubilado. Tendrás una buena vivienda. Me cago en mi padre. Claro. Según el perímetro de la parcela. No, ¿qué perímetro? Un piso. Tú lo conoces, que tú has estado allí. En fin, bueno, no vamos a entrar en temas personales. Si nosotros fuésemos vascos o catalanes, nos pondrían ahora mismo la alfombra. Mira, ahora mismo hay un proyecto que la Generalitat no le ha hecho ni caso, que es la gran área metropolitana Alicante-Elche. Alicante-Elche, San Juan, San Vicente, Santa Pola. Un millón y pico de habitantes. No hay ninguna igual en España. Porque si tú quieres hacer Vigo y Pontevedra, no cuadra. Porque Pontevedra es pequeña. Gijón y Oviedo, Oviedo es más pequeño que Gijón. Pero Alicante con Elche, con San Juan, San Vicente y Santa Pola. Y Campelle. Ojo. Y el aeropuerto, ojo, y la terminal del AVE, nadie se preocupa. El Chimo Pus está preocupado con la laca. Es verdad que es una asignatura pendiente. Que sí, que no me gusta, que no, que yo lo conozco como Paco desde que era alcalde de Morella. Yo antes de alcalde de Morella. Yo lo conozco desde que era alcalde de Morella. Conozco a Juan Lerma. Pero pensáis que esto... Lo conozco a todos. Y como soy un anciano anárquico, se lo digo. Y a mí ya me importa el huevo, porque yo ya estoy más pasado de moda. Pero, Manuel, esta discriminación que vive Alicante tú crees que es cosa personal? ¿Qué pasa Paco? ¿No estás de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Ah, vale, vale. ¿Tú qué dices? ¿Que esta discriminación que sufre Alicante es algo personal de Chimapocho? No, no. Que él piensa que él es de Castellón. Castellón es un un 20%, un 18%. Él es de Morella, pegando a Aragón. Ahí, entre Aragón y Cataluña, están preocupados del queso con la trufa. Pero nosotros... Me encanta Morella, ¿eh? Nosotros nos dejamos de Valencia y de Alicante. Pueblo amurallado maravilloso para ir allí a pasar un fin de semana acojonante. Ahora bien, Chimopus, como ha dicho Paco antes, quinta provincia pagando. Pero vamos a ver, tú que eres jurista, tú eres jurista, que la gente no lo sabe. Se cree que este tío es periodista nada más. Este tío es abogado que lo conozco yo hace mucho. Aprendiz, aprendiz. No. Entonces, hay un principio general del derecho y básico que es la equidad. Tú no puedes pagar 10 y recibir 3. Porque la gente se cabrea. Y eso la gente tendría que demostrarlo en las urnas. ¿Cuál es la ventaja grande que tiene Chimopus? Y yo no voy a votar al PP en mi vida. Que Mazón tiene poca entidad. Bueno, bueno. Sí. Mazón fuera de Alicante no lo conoce ni Dios. Y es un buen chaval, es un tío simpático, es un tío con buena comunicación, es un chaval afable, tiene buena pinta, es honrado. Sí, perfecto. Pero a Mazón, tú preguntas por Mazón en nules. Bueno, pues eso requiere de estrategia. Y tú preguntas por Mazón en... en... no sé, en Requena y no sabe nadie quién es. Bueno, eso requiere de estrategia. Diego, ¿cuál es tu impresión en este asunto? Bueno, que es un paño caliente es evidente y que es una una tomadura de pego también. que en relación con lo de la gente habla de esto, no equivocaros, la gente habla de esto, la gente habla de esto y de Belén Esteban y del Real Madrid y de que el Atlético Madrid queda y del Barcelona. Es que no nos equivoquemos, o sea, son temas muy importantes pero al final nos afecta a un 20 o un 25%. La gente habla de otras estupideces en la calle. Y de eso se aprovechan los políticos. Y de eso se aprovechan evidentemente. Yo no me subo al autobús y oigo a dos señoras con la cesta de la compra. No hay derecho a este agravio, ¿eh? Te has dado cuenta lo que, lamentablemente, para bien o para mal, el contenido o el discurso es otro diferente. He hecho, ha nombrado antes la sociología, he hecho un análisis, yo hago un análisis sociológico, aunque no soy sociólogo, pero voy a mi aire. ¿Cuánta gente vive en Burgos, en la provincia de Burgos, que no es de Burgos? ¿Cuánta gente vive en Huesca, en la provincia de Huesca, que no es de Huesca? No estoy hablando de cantidad, de volumen de gente. ¿Cuánta gente? En provincias como Málaga, como Alicante, como Tarragona, vive tanta gente extranjera, tanta gente de otras provincias, tanto madrileno, que a veces la tomadura de pelo puede ser más llevadera. Porque, bueno, como a mí, ni me va ni me viene, ni si total, yo soy madrileño y además yo soy alemán y vivo ahí en Calpe y vine hace 10 años y me explico o no me explico. Ahora, si se hace un agravio contra Burgos y resulta que nos encontramos con que el 85% de la gente que vive en Burgos es burgalés, pues a lo mejor la afrenta es más fuerte, pero aquí todo se diluye. Hay un sentimiento más, de esto que decía yo antes del alicantinismo. Más localista, ¿no? Pero aquí todo se diluye y todo no importa. Bueno, una cosa, precisamente en estos... No, que yo creo que la bofetada de realidad ahí es cuando uno tiene que ir al médico en pleno verano o tiene que ir a urgencias y se encuentra que yo he colapsado. Entonces te das cuenta que es una provincia que acoge casi 10 millones de turistas al año, una población flotante, como recordaba estos días reiteradamente Carlos Valle, presente, de casi un millón también, entonces... Hay que darse de toda esta gente. Ahí hay que plantarse, es decir, ahí el político local o el político provincial se tiene que plantar. Lo que acaba de decir ella es que tú vas al centro de salud del cabo y en el cabo hay... Pero en la situación en la que estamos ahora mismo en España, al político ese que se está le dirán facha. No, no, no. Es un fascista. ¿Qué facha? Mire usted, es que yo voy al centro de salud del cabo y resulta que me pongo allí en la sala de espera y hago una encuesta, vosotros que sois periodistas, los dos, bueno, los tres, yo soy aquí un infiltrado, vosotros, los cuatro, vosotros que sois periodistas vais a la sala de espera del cabo y uno es de Salamanca, el otro de Castilla León, el otro de Burgos, como tú has dicho, y alicantinos hay tres y hay veinticinco. ¿Qué pasa? Que la sanidad alicantina tiene que soportar, claro, luego viene el político de la Moncloa o de donde sea, del Congreso, el Lebrel, que está allí cobrando y dice, oh, oiga, pero esta gente paga el IBI. Pues solo faltaba, que tenga un piso el tío en la playa de San Juan y no paga el IBI. Oye, la cosa que estás hablando de cobrar, es verdad que también una de las polémicas que se ha suscitado con estos presupuestos de la Generalitat Valenciana ha sido la subida de sueldos del presidente Puig y de sus consellers, el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, así lo criticaba. No podemos lanzar la imagen de subirnos los sueldos los políticos en la Diputación de Alicante como sí que está haciendo la Generalitat Valenciana, que Puig, conselleres y directoras generales han decidido subirse el sueldo un 3%, tal y como está la cosa, con la inflación, con la cierta de la compra, con la crisis que está sufriendo la gente o con las hipotecas. No, no, nosotros por cuarto año consecutivo vamos a congelar el posible aumento que sí que se va a aplicar a los funcionarios de la Diputación Provincial. ¿Qué os parece este asunto? ¿Es importante? Un disparate que en año electoral un político se suba al sueldo. Es un disparate. A Chivo Puz lo tenía por un político un poquito más bregado. Bueno, es que aquí hay que prever si puede ser el último. Bueno, pero Chivo Puz tiene suficiente carrera política para saber que hay cosas que no se pueden hacer en año electoral. ¿Tú crees que esto le perjudica? Sí. En este año electoral y en esta coyuntura creo que le quita votos. ¿Es importante esto? ¿La subida de sueldos? Yo creo que ahí lo que hay que ver es si es el momento adecuado para subirse el sueldo. Con el invierno que nos viene de crisis energética. Además, personas que tienen altos sueldos. La selección me parece grosero porque cuando tú estás en una coyuntura que se apriete el cinturón si tú dirás y es que claro como están tan mal pagados pues hay que subirlo un poco. El problema es ese. A mí me parece que se cometen errores políticos porque hay mucho nerviosismo del ambiente y porque otro día me decía un político que dará que hablar y que posiblemente sea candidato a la Generalitat es el mejor político que yo he conocido en la comunidad valenciana y lo he conocido el otro día en IFA. No lo he conocido antes. ¿No puedes decir el nombre? No debo decirlo porque me confesó una intención suya y pretendo almorzar con él en los próximos días porque le va a dar muchas ideas a ese político. ¿Una intención de que va a presentarse el candidato para algo o no? Para la Generalitat. Para la Presidenta de la Generalitat. Sí, sí, pero puede ser Vicepresidente fácilmente. Ojo. ¿De izquierda o de derecha? Ya podemos empezar a... Digamos que de centro. Digamos que de centro. O sea, que no es ya... Joan Valdomí no es. No, no es Valdomí. Perdona, la izquierda ha desaparecido. No, pero... Hasta el Pablo Iglesias es de derecha desde que se compró el casoplón en Galapagar. Este político y catedrático no lo conocía personalmente. Lo tengo que decir. Lo había visto en una intervención que me pareció fantástica hace muchos años en una clausura de un centro educativo y me quedé flipadísimo de ver a este caballero porque dijo este tío es político. También me asombró la antigua alcaldesa de Alicante en una intervención que hizo tras un máster en la Universidad de Alicante. Sonia yo tampoco la conocía a Sonia prácticamente de nada. Sonia hizo un discurso en la clausura de un máster de propiedad intelectual este de la UIPO y sin un papel delante. Ella es simplemente socióloga. Hizo una intervención que también me sorprendió porque no son habituales en los políticos en intervenciones inteligentes. A un político se le requiere que por lo menos tenga capacidad oratoria. Pero Sonia ahí fue donde yo la conocí realmente. Por cierto que hablando de los políticos de la comunidad valenciana Rafa Climent el conseller de economía y de sectores productivos de la comunidad valenciana justificaba de alguna manera es verdad que siempre desde el Botanic dicen que sí, sabiendo que Alicante queda un poco rezagada en estos presupuestos pero para la generedita valenciana para la comunidad valenciana en general son buenos. Bueno, en su conjunto tengo que decir que en el ámbito de inversiones el conjunto de la comunidad valenciana no queda mal parada porque estamos cerca del 10%, 9,4% creo que es exactamente pero hay una realidad evidente y es que la provincia de Alicante es la mal parada la que queda más mal parada del conjunto de la comunidad valenciana incluso del Estado y por lo tanto lo que sí que debemos de hacer es trabajar ahora con intensidad las enmiendas y así lo tiene claro mi partido y básicamente en la persona de Joan Valdoví está trabajando en esas enmiendas de la conexión del tren entre Elche y Alicante el tren de la costa y diferentes infraestructuras más que pensamos son importantes en el ámbito de poder seguir dinamizando la economía en el conjunto de la comunidad valenciana y básicamente en el conjunto de Alicante Pues esto es lo que dice Valdoví que son buenos para la comunidad valenciana Perdón he dicho Valdoví no, no, es verdad que lo tenía en la cabeza porque le he dicho a él es verdad Rafa, Climent que además Esto es como lo de los siete perros poniendo en un plato y los dos más pequeñitos nunca cogen pero bueno en conjunto El perro comen Eso es bien En conjunto de los periodos que Aquí tenemos un dato que los presupuestos en la comunidad valenciana los presupuestos del Estado en la comunidad valenciana con respecto al ejercicio anterior aumentan un 9,30% Más agravio todavía para Alicante Suben los presupuestos en la comunidad valenciana En general En general y en concreto bajan en la provincia de Alicante Y usted si han subido ¿Por qué no suben aquí también? Y claro nos preguntamos ¿Qué pasa con las inversiones? Es verdad que ha dicho Diego antes esto no es una cosa de ahora de Chimo Puig porque o de Pedro Sánchez que ha venido agravándose año tras año pero es cierto que estos son probablemente los peores de la historia Si es verdad mira yo quería decir una cosa Si es verdad ¿Qué tiene Chimo Puig contra Alicante? Pues seguramente nada Nada Pero si es verdad que en política son muy importantes las sensibilidades ¿Cuándo mejor parada ha sido Alicante en los presupuestos de la Generalitat Valenciana? ¿Cuándo mandaba a Zaplana? Zaplana Que era de Cartagena pero bueno los efectos eran de Alicante a Alicantino de Vendor más o menos Si Quiero decirte a la hora de decidir si yo soy el presidente tú eres de Elda ¿No? Bueno de la provincia de la provincia Si yo soy el Perdóname que te haga una pregunta Dices tú que ¿Qué pasa con Alicante? Perdona ¿Y qué espera Pedro Sánchez de Alicante? Porque ha dicho antes Paco están las elecciones aquí Es decir yo sé lo que espera Pedro Sánchez Que los alicantinos no se enteren porque estamos pendientes de la ruleta de la fortuna de la tontería del putiferio El gran perjudicado de toda esta historieta el gran perjudicado político es Chimo Puig El partido Y es un periodista del país valenciano Claro Pedro Sánchez Si no le paga de malo Lo va a pagar Lo va a pagar Lo que estáis diciendo vosotros O sea los cuatro periodistas que sabéis es que cuando un alicantino tenga conciencia y mire que lo están perjudicando y le están fastidiando el estado de bienestar porque esto es el estado de bienestar Es que si yo tengo que ir al aeropuerto a esperar a un familiar y me hacen dos fotos en lo de 50 por hora y me multan y tengo un atasco y no tengo por ejemplo un tren para llegar al aeropuerto me están perjudicando y si noto que me perjudican digo a ver ¿quién me está perjudicando? El partido del gobierno que no me hace las infraestructuras porque me tiene castigado y se va a una provincia que aporta la décima parte que yo pues no lo voto esa es la Cogiendo el guante de Diego que ha dicho lo de Faplana Alicante tú eres de él como me has dicho y tú eres de aquí y tampoco pero yo estaba aquí ya Yo también estoy Es decir cuando empezaron las gotas frías en los años 80 que hubo varias gotas frías no hubo bueno Alicante era un caos ¿qué hizo Zaplana que no se ve? canalizó las ramblas por debajo del padre de Óscar Esplan por debajo de la rambla un poco más cosa de Alperi también todo eso Alperi se lo sacó a Zaplana pero bueno ¿qué discurso aquí la pasta fue la Generalitat Valenciana cuando estaba Zaplana que fíjate el pobre me comente como ha acabado tampoco para hacerle también hay que agradecerle a Alperi la insistencia que tiene en ese momento por ejemplo fíjate como ha quedado el pobre bueno por centrar un poquitín más el asunto es verdad que hay 11 proyectos fundamentales para Alicante que llevamos pidiendo desde hace mucho tiempo decíamos la modernización de la actual red de cercanías de la línea Alicante Elche-Murcia es verdad que es incomprensible que eso no esté el proyecto de estación intermodal de Alicante para el soterramiento de las vías el aeropuerto que es lo que promete Chimo Much eso es lo que está prometiendo pero ya ha venido como 7 veces a prometer eso el tren de la costa el tramo Alicante de Nia Oliva a Gandía el tercer carril de Villena Elda-Alicante que probablemente sea la peor carretera de España no me he recorrido todas las carreteras perdona ¿sabes cómo se va la gente a Madrid ayer yo con dos madrileños hablando? se van por Castalla le dijo el tío dice es que este tramo de Alicante a Villena es pésimo es que yo por Villena no me voy digo déjame que termine de suma a Castalla y de Castalla abajo a la otra déjame que termine de numerar el estudio del tercer carril Elche-Villafranqueza-Alicante y también ese túnel de San Juan los estudios de los apartaderos para el corredor mediterráneo en el tramo de la Encina y el puerto de Alicante la adecuación de la línea del tren Alcoy-Xiativa con Valencia que también ahí creo que hay ahora una promesa de los presupuestos de Chimopuch que nos imputa a la provincia de Alicante todo el tramo hasta Xiativa y los estudios del proyecto de conexión del puerto de Alicante con el corredor mediterráneo la conexión ferroviaria con el aeropuerto de la Altec que es lo que decía Manuel es verdad que eso uno no entiende cómo eso no está conectado desde hace ya tiempo la duplicación de la variante de Torrevieja con la 332 a su paso por Torrevieja y el acceso desde la autovía A31 a la estación del AVE de Villena que se va ahora por un patatal ¿no? Sí, pero eso está previsto lo que ha dicho Bueno eso eso son a grandes titulares que seguramente que nos faltará un montón de cosas Eso es inversión acumulada que no se ha hecho Es inversión acumulada lo es año tras año O sea que me estoy diciendo Entonces que no se entiende con esa inversión acumulada no realizada si programada por lo que tú vas contando Se me había quedado una cosa colgada cuando él me ha pero es que eso sería muy grave ¿Podemos decir que el político desde Madrid puede decir Buena inversión para allá que me votan mucho Aquí no son de mi color Aquí son Si eso fuese cierto Eso es lo que ha dicho un poco Manuel De una gravedad Manuel se va a regocijar No sé Es con lo que le voy a contar Leí una cosa Termino ya Leí una cosa que decía que Esto es anecdótico Que Franco iba o sea era reacio a visitar ciudades que habían sido rojas Pero mientras que se encontraba magníficamente visitando Galicia o visitando Valladolid o Urgos Bueno Pues aquí hablando de inversiones ¿Eso podría ser así? Sí Sería lamentable Sí Sí Porque te voy a poner un ejemplo concreto ¿Te interesa? Siendo yo jefe de prensa de UCD Alicante Tenía mucho contacto con el secretario de acción electoral que era Antonio Espinosa delegado en el MOPU del Ministerio de Obras Públicas Y había un puente en Guardamar que no sé si tú lo has llegado a conocer que era un puente estrechísimo de hierro desoxidado en la Nacional 332 y era una curva en sí mismo el puente Entonces cuando llega la democracia lo normal es que ese puente que balea dos duros se programase rápidamente una ejecución rápida vamos todo por la vía rápida porque era un sitio horroroso en una carretera nacional Le pregunto al delegado de Obras Públicas y luego al conseller de Urbanismo de la Generalitat Antonio Espinosa amigo personal mío con mucha confianza con él Digo Antonio ¿Y el puente de Guardamar? Y me dice no Puente de Guardamar no porque son unos rojos que no nos votan Ni esos Ni era de UCB Era de UCB Y los de Rojada en Italia ¿Tú crees que ese es un criterio para no hacer un puente donde ha caído mucha gente al río y se ha matado? La verdad es que da mucha pena Eso pasa que eso lo que fomenta al final Te he dado un dato concreto Que se maten los rojos Te he dado un dato concreto La verdad es que eso da mucha pena cuesta de creer pero es verdad que en muchas ocasiones pasa algo así Y un momento Digo y otro Y claro eso lo que nos lleva a pensar es si de verdad estamos contentos con la configuración que tenemos ahora mismo Nos preguntamos ¿Defiende la Generalitat Valenciana a la provincia de Alicante? Y por otro lado ¿Hay quien se empieza a plantear que Alicante le iría mejor siendo una comunidad autónoma uniprovincial como lo es Murcia? A la vuelta de esta pausa lo vamos a analizar No se vayan volvemos enseguida El cantón de Alicante El cantón de Alicante Agua para vivir muy fuerte Defiende la Generalitat Valenciana los intereses de Alicante ¿Estamos suficientemente representados por el gobierno de la Generalitat Valenciana? Pues eso es lo que ha salido a preguntar nuestra compañera María Ponce María ¿Qué tal? ¿Qué te dice la gente? Hola Andrés ¿Qué tal? Pues hemos salido a la calle para preguntar a los alicantinos y a las alicantinas su opinión sobre si la Generalitat Valenciana defiende los intereses de la provincia de Alicante Pues a tener de los números sí que estamos desfavorecidos porque la inversión que se está realizando en Alicante comparado con otras provincias es muy pequeña entonces sí que hay una falta de inversión enorme Yo creo que no lo defienden lo suficientemente o sea para mi gusto hay muchísima muchísima inversión que se realiza en Valencia Valencia ejerce como capital de la comunidad y para nada para nada defiende los intereses de Alicante No hay mucha diferencia muchas cosas que se hacían aquí en Alicante se la han llevado para Valencia el aeropuerto lo han perjudicado el de Alicante lo han perjudicado porque tenía más tráfico aéreo y tenía más que Valencia sin embargo ahora muchos vuelos te tienes que ir a Valencia el puerto también En este momento estamos bien lo que pasa que bueno siempre hay esas cosas que una parte la colaboran más que la otra La Generalitat yo creo que sí yo estoy de acuerdo con todo lo que hacen estoy bastante satisfecha con cómo lo están haciendo muy satisfecha la verdad ¿Y cree que sería una buena opción que fuésemos una comunidad autónoma uniprovincial como Murcia? No lo había pensado ¿Qué crees? No lo había pensado eso pero podría podría estar bien Bueno pues parece que sí que hay quien habla de este asunto por las calles será por la insistencia que los medios de comunicación hacemos con este asunto de la discriminación y esto último no sé a vosotros ¿Qué os parece? Hay quien se ha planteado ya decía Manuel antes el partido Alicantón que pedía esa autonomía propia para la provincia de Alicante pero Vamos a ver ¿Qué sentimiento? Hablan de la con Murcia vamos a ver lleva una región Alicante, Murcia, Albacete Almería era una región programa para los planes de desarrollo del franquismo eso existió con ese objetivo concreto se llamaba sureste pero era una región programa para el desarrollo de las cuatro provincias que tenían intereses comunes sobre todo en el tema del agua ahí nació el trasvase Tajo Segura quiero decir era una región programa no era más esto es un poco para la hora de pedir oiga que hay de lo mío que hay de lo mío fíjate Almería cuando llegó el tema de las autonomías votó en contra de irse con Andalucía la primera vez no sé si os acordáis de aquello y entonces hubo que repetir el referéndum en Almería porque por la vía del 150 de aquello del 151 hubo que repetir en Almería y salió por pelos irse otra vez con Andalucía ¿Por qué? porque Almería no le va bien en la comunidad andaluza y querría Albacete pensó mal pensado que ir con Murcia no le venía bien porque a Murcia le chupa y pensó alguna vez soñó Albacete en ser capital de Castilla y La Pancha cosa que le salió mal porque estaba Doledo que era una capital Albacete es la capital económica de la región eso está claro y Alicante tenía otro tema es la lengua la mitad de la provincia habla valenciano y la otra provincia habla castellano entonces no podías igual que Murcia no la han metido aquí por el tema de la lengua Murcia tendría que haber sido una más de la comunidad valenciana era el Levante antes antes era el Levante pero Castellón valenciano y la lengua castellanos tela eh que los murcianos hay que echarles de comer bueno por no desviar el tema un político esto a lo que venía era a pronunciarnos sobre el sentimiento que podemos tener o no Montse sobre la alicantinidad o la representación que la comunidad valenciana en la nacionalidad tiene aparte de hacer hay que parecer y a la gente le tiene que llegar que estás haciendo algo por ella si a la gente de la calle no le llega que estás haciendo algo por ella pues difícilmente te van a votar difícilmente vas a al final no sé si me explico no es tanto el ser sino también el mostrarlo aquí en Alicante históricamente siempre nos hemos sentido agraviados por Valencia toda la vida toda la vida ya sabéis los cánticos de Leco Pérez y estas cosas desde que yo me acuerdo yo llegué a Alicante en junio del 77 y nunca me he despegado te gano te gano ¿de? que te gano llegué antes que tú ¿cómo? que llegué antes que tú bueno yo en junio del 67 y siempre le he dado la vuelta al mundo 20 veces y siempre he tenido aquí una casa siempre y al final siempre he vuelto a Alicante entonces yo desde siempre he visto al Alicantino como acomplejado en relación con Valencia y también he estado destinado en Valencia en uno de mis múltiples destinos cuando era funcionario ¿qué es lo que pasa? que Alicante tendría que poner algunos atributos encima de la mesa es decir hasta aquí hemos llegado esta cosa que circula ahora por las redes hasta aquí hemos llegado o ya no podemos más o algo así un cartel así se acabó se acabó eso bueno eso hay que hacerlo lo que hemos dicho antes que ha dicho Diego que ha dicho Paco que ha dicho Montse y ha dicho todo el mundo nosotros aportamos 10 y nos están dando 3 ¿dónde se van los otros 7? de todas formas he vivido en Andalucía mucho tiempo ¿dónde? de Almería y el de Almería un día esto es una anécdota quiero decir que el de Burgos se siente agraviado con el de Valladolid y probablemente el de Lérida con el de Barcelona pero el de Valencia con el Alicante ¿no? sí no el de Alicante con el de Valencia claro un día me dijo uno en Almería dice es que en Sevilla se viste una niña de Sevillana y de Falalai no sé qué dice ya la sacan en Canal Sur dice aquí para que te saquen una noticia en Canal Sur dice pues tiene que haber ocho muertos es una neta el sentimiento de la televisión autonómica que vemos también aquí el de provincias por decirlo de alguna forma siempre se sentirá un tanto agraviado o enfrentado con la capital de la autonomía ahora que ha dicho Manuel lo de se acabó en la Plaza de la Montañeta es verdad que este jueves a las 7 de la tarde ha tenido lugar la concentración para protestar por ese agravio comparativo con otras provincias de España porque somos la peor tratada en los presupuestos generales del Estado la Cámara de Comercio ha convocado este jueves una concentración ahí están también otras asociaciones empresariales y muchos vecinos de Alicante protestando hasta allí vamos un momentín para ver el ambiente y cómo ha sido este asunto que trataremos también en los informativos de 12TV los sindicatos hoy tenían otro compromiso y les ha sido imposible venir ellos tenían otra movilización y ya está pero no pasa nada aquí no hay que pasar lista de quién está o quién no está está aquí y ya está y lo que tenemos que hacer es sumar y no hay que dedicarnos a restar mi objetivo siempre es sumar que al final el resultado multiplica a partir de ahora lo que vamos a seguir es seguir reclamando hasta que consigamos lo que nos merecemos y mientras hacer un seguimiento de la ejecución de los presupuestos para conseguir que el año que viene en vez de haber parches haya un presupuesto digno para esta provincia como nos merecemos y ya está estamos muy agradecidos muy agradecidos a esa sensibilidad pero esos son presupuestos que cubren las necesidades de la comunidad valenciana pero sin embargo hay otras necesidades de infraestructura que son del gobierno del estado como son las trenes como son las carreteras como son los aeropuertos como son los puertos que no son responsabilidad de la Generalitat y por muy gentil que sea el presidente de la Generalitat será imposible que lo pueda cubrir yo echo de menos en los que no están ni más ni menos yo creo que cada uno ya es responsable de sus propios actos pero Alicante ya lleva demasiado tiempo diciendo y callando y hoy lo que toca es levantarse con Alicante y yo hoy me levanto con Alicante porque soy alicantino porque soy de la comunidad valenciana cuando uno ejecuta la mitad de la mitad de la mitad de lo que promete pues es difícil compensar no podemos ser la manta del pobre no se puede taparse la cabeza y destaparse los pies aquí lo que hay que hacer es que ir a Madrid reivindicar en Madrid lo que nos corresponde para que los presupuestos de la Generalitat sean como tienen que ser en las tres provincias y para que los presupuestos del gobierno de España sean lo que tienen que ser en las tres provincias esto de compensar puede quedar bien en un papel pero no es suficiente Alicante y la comunidad valenciana necesitan otra cosa es una pincelada de lo que ha pasado en la plaza de la Montañita por lo menos ya empiezan a levantarse voces que ya está bien que ya está bien estamos diciendo aquí un poco todo el rato ¿no? nos habíamos instaurado en el victimismo y en la queja pero ya por fin parece que la reivindicación sale a la calle ya por fin parece que hay más unidad y más cohesión no es en este papel también INECA yo creo que en los últimos años analizando los presupuestos generales y visibilizando bien y con cifras también ha podido hacer su aporte y luego bueno pues un poco yo hablando el otro día con el presidente de la Cámara de Comercio con Carlos Baño también le preguntaba que qué impresiones había sacado de los encuentros con los políticos con los diferentes grupos políticos entonces bueno pues él trasladaba que sí que todos iban a presentar las enmiendas que es algo que ya ya ha dicho pero sí que les había pegado un tirón de orejas en tanto en cuanto no había habido unidad nunca que con 12 diputados en el Congreso se podía si se mirara él decía que miran más el interés del partido que el interés de la provincia y que y que por eso después de tantos años de desunión y de intereses diferentes a los que deberían ser hemos llegado a esta situación cuando ya es crítica divide y vencerás lo que nos ha dicho Carlos Baño divide y vencerás he trabajado en COEPA la patronal y he trabajado en la Cámara de Comercio me conozco la provincia totalmente Reinos de Taifas eso Carlos Baño no lo cuenta pero hace falta que haya unidad ahora veremos esto quien lo apoya en la calle ahora veremos cuánta gente viene de Bañeres cuánta gente viene de Nadie lo que hay que hacer es organizar otra en Villena organizar otra en Enda al final otra en Orihuela se hace falta la capital de la provincia está en un momento esplendoroso os acordáis el día que tuvimos aquí al secretario local del Partido Socialista Miguel Millana Miguel Millana hombre por favor el día que tuvimos en Villana conoció nos dijo un montón de cosas como ese economista nos contó pero quién es ese bien qué pinta yo estoy hablando de política yo estoy hablando de política un momento que quiero saberlo que no vamos a analizarlo es un técnico que sabe realmente económicamente qué es lo que está pasando en la capital pero quiero saberlo qué pinta ese señor un momento dejaré que argumenten pero que no tiene nada que ver qué pinta hablamos de Villana porque fue el que habló de este no pero y ese señor tiene capacidad de influir en la concloa para que cambie que no estamos hablando de Villana es un franquista Miguel Millana es un franquista Manuel no dilates él pero aún queda franquista no pero perdona que no es ninguna descalificación Ángel Franco que lo digo y me voy que tengo mucha prisa vamos a ver el señor Millana todo mi respeto Ángel Franco todo mi respeto el PSOE de Alicante que es una covachuela bien eso es otra cosa que está por ahí tiene algo que decir algún peso en la Moncloa para que la Moncloa cambie los presupuestos y le dé a Alicante lo que Alicante merece pregunto un momento vamos a dejar que termine su exposición es decir Alicante la capital de la provincia está en un momento esplendoroso y necesita que el Estado y que la Generalitat empujen ese momento está claro hay mucha inversión privada hay una buena gestión del puerto como dijimos ya dije que vivo frente al puerto y he visto como el puerto en los últimos 10 años ha pegado un cambio espectacular espectacular siendo un puerto de segunda categoría o tercera ha pegado un cambio espectacular eso es el reflejo de lo que está pasando en el área circundante al puerto desde el punto de vista económico ahí nos vendría bien que tanto el Estado como la Generalitat nos ayudase en ese momento a que esto vaya rápidamente adelante que redunda en beneficio de España que la gente no piensa que solamente esto redunda en beneficio de los alicantinos ahora mismo las Islas Canarias no están asistidas desde Cádiz o desde Huelva están asistidas desde Alicante el tráfico por marítimo entre las Islas Canarias y la península está ahora mismo en Alicante ahora nos hace falta también el puerto seco ¿verdad? que estamos esperando ese puerto seco el de Novelda el de Novelda el de Novelda Novelda o Villena ya veremos qué pasa Novelda Villena bueno quiero ir avanzando en los temas porque es verdad que el tiempo tenemos que avanzar en el tiempo vamos a un tema sobre el que vamos los voy a pedir una reflexión rápida pero es verdad que sabéis que ha habido cambios en el Consejo y estos días han cesado a Mireia Moya la que fuese mano derecha de Mónica Oltra consellera de Agricultura y Medio Ambiente Chimo Puig dice que esto no es una crisis del gobierno del botánico no ha habido crisis ha habido un recambio en una consellería pero no ha habido una crisis como tal de hecho esta ha sido una semana muy positiva para el gobierno de la Generalitat hay que tener en cuenta que empezamos la semana aprobando una reforma fiscal que va a beneficiar al 97,7% de los ciudadanos de la comunidad valenciana y la hemos acabado con un acuerdo político sobre los presupuestos para el año 23 que van a significar un impulso a la reactivación económica en una situación de crisis y también sobre todo una red de seguridad para los ciudadanos y las ciudadanas de la comunidad valenciana es algo así como de donde vienes manzanas traigo te cambio el mensaje para mí esto es eliminar todo el rastro del crimen que no queden a lo de Oltra pues había que sumar lo de lo de lo de la mujer de Oltra la mano derecha o el complemento Mireia nos pasa muchas veces a los periodistas que preguntamos una cosa y nos salen con otra por ejemplo Aintana Mas que ha sido la que le ha pedido a Chimo Puig el cese de Mireia Moyá teníamos más esperanzas los periodistas de que nos contase la versión auténtica de los hechos pero esto es lo que nos ha dicho bueno pues lo que hemos comunicado yo creo que han pasado 100 días desde el me un homenamen como vicepresidenta y después de esa perspectiva y esa trayectoria de estos prácticamente cuatro meses en el gobierno pues he decidido hacer cambios que van en la dirección de enfortir de unir y de cohesionar encara más el gobierno del Botánic y esa es la única finalidad de esta decisión y el que volem es que en una situación como decía tres días que lo he comentado en muchas ocasiones de incertesa económica de patiment de las familias pues bueno en dificultats de llegar a fin de mes por la inflación por los costos de la energía creo que la ciudadanía valenciana se merece un gobierno cohesionado y un gobierno pues esto es un poco lo que nos decía el argumento de Aitana Mas la vicepresidenta del gobierno y ahora mismo máxima responsable de compromiso en el gobierno valenciano le preguntamos entonces ¿en qué limitaba el mirellona? tú hace poco que has terminado de estudiar derecho procesal no lo digas más veces que ya lo sabemos pero tú hace poco que has terminado del derecho procesal y solo sé que no sé nada y te lo sabes solo sé que no sé nada y en derecho procesal sabes que hay una frase famosa que se da en todas las clases al principio que dice el papel miente sin ruborizarse lo que escribe puedes poner allí una barbaridad más grande que no se pone colorado ni nada pues es lo que le ha pasado a Chico Puz vamos decir que no hay crisis esto es una crisis esto arregla una crisis provocada por la relación del partido socialista con compromiso lo diga usted como quiera y lo vista de purpurina ahora y la crisis viene desde el lío de la señora otra con el follón de su marido con el follón de la niña etcétera etcétera y ahora la tala y tala más pues ha dicho quito a esta y pongo a otro pero que eso pasa yo no voy a hacer sangre eso pasa en la comunidad valenciana en la andaluza y en la comunidad de Castilla y León y esto por yo creo que es un tema interno de compromiso y esto es un poco un juego de tronos y el corticlis y el corticlis y el corticlis son ajustes de ellos porque no hay líder Mónica Oltra no va a ir a las elecciones y está crujiendo compromiso por dentro porque a ver quién sustituye a Mónica Oltra y en Madrid quién va esto es una especie de juego de tronos pero es verdad que nos va a dar mucho que hablar porque ahora quedan pues como el rey y la reina podríamos decirlo así paradójicamente porque está Joan Valdovi que quiere ocupar el puesto de candidato a la chelita valenciana y Aitana Mas todavía no se ha pronunciado pero todo apunta que también quiere ocupar el puesto de candidato por cierto quiero que escuchéis para mí es una eminencia en la medicina Salvador Martínez investigador del Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández está ahí en San Juan en el Hospital de San Juan en los centros de investigación porque están haciendo unos avances contra la ELA espectaculares y ahora dicen que están buscando a 75 personas que se les haya diagnosticado esta enfermedad para aplicar un descubrimiento que se ha hecho aquí en Alicante buscamos a 75 pacientes que tengan ELA que tengan un diagnóstico de ELA para poder concluir el ensayo clínico que estamos llevando a cabo que es un ensayo clínico que busca una terapia celular es pionero en el mundo es el único que se está haciendo en el mundo con estas características y es necesario que acabe para poder obtener la respuesta y demostrar que esto es una terapia que debe de estar al alcance de cualquier enfermo que quiera obtenerla eso es lo que buscamos felicitamos a Salvador Martínez que hoy he tenido la oportunidad de hacer algún reportaje donde él ha participado sobre enfermedades raras y estas cosas y es él una eminencia y todo el equipo que trabaja con él también y esto me sirve para plantearos sabéis que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha negado las indemnizaciones a los médicos después de las sentencias que se habían dictado por la desprotección a la que le sometió la Generalitat Valenciana ¿qué os parece esto? tendrán que llegar a Europa tendrán que llegar a Europa supongo que se verán instancias mayores pero no sé es un tema muy delicado realmente estaban desprotegidos y por qué un juez dice que en la provincia de Alicante ha sido donde más sanitarios enfermaron de COVID y más han fallecido de toda España hombre vamos a ver si han fallecido y han sido infectados es la prueba del 9 de que efectivamente no contaban con todos los medios de prevención pero lo que sí a mí me ha sorprendido la sentencia lo que pasa es que claro las sentencias pues ahí ya habría que jugar a juristas Paco Umbral se está poniendo nervioso ¿qué ha dicho? Paco Umbral Paco Umbral no salgáis del debate no salgáis del debate perdona no salgáis del debate yo te podría decir a ti ahora un momento Monse 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 Salvador de Mavariaca Manuel no estendamos el debate yo no quiero hablar de mi libro yo lo que quiero es irte porque me están esperando un momento Monse no no a ver de la sentencia pues yo creo que tendrán que ir a efectivamente al europeo al final no sé qué va a pasar en el Tribunal Superior de Justicia que están preparando los recursos de casación los médicos dicen que los están preparando que van a pelear evidentemente es que no había medios en el país es que no había ahora que tenían que tener esa protección pues sí entonces ahí será el jurado que tenga que dirimir sentencia no sé enfilamos la recta final del programa como vino no había manera tampoco de hacerse con protección claro no era fácil bueno pero en la provincia de Alicante es donde más se ha percibido Chimo Puig dijo un dato que ha pasado se ha percibido la mitad del personal sanitario del hospital Valvis hay que llamarle doctor Valvis al hospital general merecidísimo título ojo estamos hablando de personal médico y sanitario no personal sanitario en general de toda la gente que trabaja dijo más de la mitad del personal sanitario te lo dijo lo último que dijo sobre esos temas no lo dijo al principio me quedan dos cosas muy rápidas que hablar antes de terminar el programa en un momento vamos a escuchar es verdad que tenemos que felicitar a Carlos González alcalde de Elche por esa designación parece que todos los colectivos sociales políticos están respaldando la candidatura de Elche como sede de la agencia espacial española se lo preguntábamos a Ed hace unos días que estuvo aquí en Casa Mediterráneo bueno yo diría que vivimos un momento que tiene una doble vertiente por una parte estamos trabajando con la máxima seriedad en configurar esa alternativa sólida y viable que nos permita competir para que Elche sea la sede de esa agencia espacial española y por otra parte estamos trabajando en recabar apoyos que le den una mayor solidez a nuestra candidatura recabar apoyos institucionales apoyos de colectivos entidades en definitiva del tejido social y económico no solo ilicitano sino de la comunidad valenciana que respalde nuestra candidatura y que le otorgue una mayor solidez y que por lo tanto nos permita hacer una candidatura que tenga posibilidades de conseguir que finalmente la agencia espacial española recale en nuestra ciudad Es verdad que le tenemos que felicitar a Carlos González por haber conseguido consensuar parece que todavía falta que se ponga un poco de acuerdo con la diputación de Alicante pero bueno eso tampoco va a ser muy difícil No, quería decir simplemente que el otro día estuve leyendo sabéis que Teruel era una de las o es una de las ciudades que se postulaba el otro día estuve leyendo me gusta mucho leer la prensa de diferentes comunidades y estuve leyendo el heraldo perdón el heraldo de Aragón que sabéis que es santo y seña de la prensa en Aragón tanto para Teruel como para Zaragoza y Huesca y el propio heraldo de Aragón tiraba un poco la toalla no era entusiasta con Teruel diciendo que Elche tenía un gran edificio que estaba al lado de esa empresa que fabrica la empresa que fabrica cohetes decía que Elche tenía un buen clima decía que en esa zona había una buena gastronomía sería por el arroz que la accesibilidad a la vivienda era buena que tenían un aeropuerto internacional que era el quinto en pasajeros en España y que había una buena conexión con el AVE Alicante Madrid y Elche y entonces venía a decir junto a una foto donde en la plaza del Torico firmaba la gente para que fuera Teruel que la cosa no estaba bueno con contrincantes así oye de gusto también pero bueno en política hasta que no se diga la última palabra a ver que nos cae de la gente de inteligencia que nos cae también no nos cae nada en ese sorteo bueno esta parece sí Monse que vosotros habéis publicado también en Diario de Alicante que hay un gran consenso hoy Chimo Puig ha resaltado la cohesión social con esta candidatura yo creo que es una de las bazas además el consenso que pueda tener como fortaleza de esa candidatura un gran consenso para la presidenta de la diputación nos lo han invitado todavía no yo creo que al final se arreglará como ha dicho como ha dicho Andrés porque al final interesa crear nuevos modelos económicos yo quería un minuto Andrés para decir unas conclusiones los diputados por Alicante en el Congreso los senadores en toda esta película de la discriminación presupuestaria ¿qué tienen que decir? ¿qué tienen que hacer? ¿cuál va a ser su voto en los presupuestos? ya está diciendo Carlos Baño precisamente les está poniendo en esa encrucijada es que soy del partido del PSOE o del PP antes que ser del partido son de Alicante son de Alicante segundo como soy viejo hay un error histórico de base en Alicante yo viví las negociaciones previas al estatuto de autonomía estuve en el PUC con José Luis Alviñana y con el catedrático que mató luego la ETA con Proseta viví todo este tema y yo que es lo que echaba de menos a la gente de Alicante que estaba allí que hacía Miraya había una serie de políticos de izquierda y de derecha allí no se hablaba de cuál va a ser dentro del estatuto el estatus de Alicante aquí dimos todo a cambio de nada ¿qué podemos esperar? ni la a las manos que no dais ¿qué esperáis? ni la vuelta de un funeral es tan triste como mi regreso al colegio así empieza el capítulo 2 de El gato tuerto que es el nuevo libro de Manuel Avilés que le he prometido que ahora al final del programa y vamos a hablar no quiero ya hablar de él ya no me interesa Manuel ¿por qué te va a meter en líos este libro? no, no, no porque ya me he empezado a meter en líos aquel señor al que yo he llamado Marcial La Fuente Estefanía me ha llamado para comprar yo quiero hablar de mi libro yo he venido aquí a hablar de mi libro es que yo no he venido a hablar de mi libro yo he venido porque me ha llamado el director del programa a hablar de Alicante porque del libro ya me ha entrevistado la directora de la emisora y el libro ya está arrasando oye pero ¿por qué te va a meter en un lío este libro? ¿por qué hablas más claro de lo habitual? no a mí me gusta hablar claro y tú sabes que yo conozco el funcionamiento de la justicia de las cárceles de los delitos de la investigación aquí se habla de violencia de género se habla de la mujer del empoderamiento sí pero no precisamente este libro la protagonista es una mujer a la que yo defiendo a muerte es una mujer que como todas las mujeres y los hombres enamorados pues pierde el oremos como todas las mujeres enamoradas se encuentra en una situación y los hombres de trastorno mental transitorio y se le va la olla no se dice eso así y entonces hay un enamoramiento tumultuoso que acaba en tragedia y no puedo decir más porque si no el editor que es Kerrygan y mi agente que es Kerrygan pues me echa porque no vende libros a mí vender mil libros más o mil libros menos me importa un rábano porque luego llega a cien y se lo lleva porque me pagan un euro ocho por cada libro y de ese los ocho pues es que me da igual bueno lo presentas y además tengo la idea clara de que posiblemente con este libro me veáis te vayas a jubilar durmiendo en los soportales de maizonales o sea que cuando me veáis así llevadme un bocadillo de sordes Manuel Aviles que empieza su gira ya por toda España con este libro estoy seguro tengo 27 sitios ya lo sé ya lo sé ya lo sé por eso es un privilegio que esté en este programa a pesar de que no para de meter la cuña en todo el debate pero es verdad que es un placer contar con su opinión en este debate pero sobre todo con su presencia para presentar este libro para nosotros es un gran placer lo hace en Alicante con una gran fiesta donde va a haber un montón de gente ahí en la presentación pero también lo hará en Granada lo hará en Madrid lo hará en un montón de lugares de toda España en la semana negra de Gijón en la gata negra en Getafe Negro en la semana que viene en Zaragoza la otra semana en Barcelona me quedo alucinado es que yo no pensaba que me iba a tratar la gente también porque tampoco escribo yo como para volvérselo bueno la verdad es que sí que escribir muy bien Manuel Leviles muchas gracias por haber venido gracias Montse Botella por haber estado con nosotros muchas gracias muchas gracias Paco y muchas gracias Diego me pido gracias a ustedes también por haber estado ahí nos encontramos en el próximo programa no 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 Gracias por ver el video.